¿Quieres demostrarlo? Ok Damas y caballeros sean todos bienvenidos al mágico mundo de la lucha libre aquí comenzamos esta noche presentamos lo más destacado de la semana además las rivalidades siguen creciendo al calor de la batalla ¡Viva la lucha! en este momento inicia ¡Tercera caída! ¡Adelante backstage! ¿Qué está ocurriendo allá? ¿Ya? Se los dije se los dije que iba a traer a las gabachas iban a arrastrar las indias maría I can't believe you guys just bitch slapping what I'm going to do ¡Aventando lámina! ¿Qué tal amigos de Tercera Caída? ¿Qué tal amigos de Tercera Caída? pero nunca habíamos estado en jueves Bueno gracias por acompañarnos ahora en horario estelar de Norte de la noche con Tercera Caída y sobre todo para platicar de lo que nos gusta que es la lucha libre el deporte espectáculo porque hubo muchísima actividad muchísimos eventos importantes muchas sorpresas por supuesto comentarlo con todos sus mensajes a través de las redes sociales Sí, con respecto de qué evento fue el que les gustó más hay que incluir el del Grupo Internacional Revolución el Rey del Ring Triplemanía 19 o si les gustó el juicio final que presentó el Consejo Mundial de Lucha Libre con la lucha estelar de máscara contra máscara entre Averno y la máscara todos han dejado resultados muy interesantes a lo largo de la semana y ya estaremos platicando de todo lo sucedido Y vamos a comenzar con la sección donde recordamos momentos importantes en la historia de la lucha libre profesional Vamos a ver a continuación La lucha se hizo La lucha se hizo Y un recuerdo del 26 de junio de 2002 la segunda o tercera función que presentaba TNA y la disputa por el campeonato de la División X el primer mexicano que estuvo en TNA fue Nicho Psicosis Sí, dando una batalla importante lucha de cuatro esquinas obviamente los rivales también de gran categoría en el circuito independiente de Estados Unidos en ese momento AJ Styles, Low Key y por supuesto Jerry Lynn una batalla de muchas emociones que era apenas el inicio de lo que hoy es una empresa importante en los Estados Unidos como lo es TNA Y que para muchos y yo me incluyo que en esa época tenía un estilo incomparable de mucha velocidad y eso fue lo que forjó a una de las empresas más importantes en los Estados Unidos en esta contienda tenían que perder en dos ocasiones para quedar eliminados dentro de la batalla al final quedaban Jerry Lynn en contra de AJ Styles el primero en salir fue Psicosis aquí lo vencía pero era la primera derrota que tenía Jerry Lynn después se fueron con todo ahí los movimientos que hicieron de la gran fama a AJ Styles después el estrellón de frente y al final el tornillo con el cual se convertía en el primer campeón el propio Ricky Stimboe le contaba y le daba el título de la División X a AJ Styles y vaya sorpresa la del viernes pasado en la mañana porque el Barzón con 30 camiones con mucha gente comandados por Tony Rivera encerraron todas las entradas y salidas de la Arena México a Tony Rivera se le hizo la invitación de estar en este programa en este día nos dijo que por el momento no quiere dar ninguna declaración pero amenazaban con cerrar la Arena México para no dejar que la gente ingresara al juicio final sí, era un día importante para el Consejo Mundial de Lucha Libre lo sabía perfectamente Tony Rivera que tiene una disputa monetaria con el Consejo Mundial de Lucha Libre después de que él trabajó con ellos 15 años no está de acuerdo con su salida con la forma en la que lo liquidaron y bueno eso ya es cosa entre ambas partes que tendrán que resolver ante un juzgado y bueno esto fue lo que sucedió y vamos a escuchar palabras de Tony Rivera un solo corazón un solo corazón un solo corazón ¿qué tal? le saludos a su amigo Tony Rivera un saludo a toda la afición luchística si en este momento Tony Rivera está en pie de lucha es porque aquí en la Arena México por parte del señor Luterot no nos da ninguna garantía este vivimos en un completa explotación y creo que es importante que la gente sepa quienes son estos malditos de aquí de la Arena México para eso estoy el día de hoy Tony Rivera está aquí presente gracias a Dios estoy en un lugar en el que en el que me puedo expresar en nombre de todos mis compañeros luchadores y decir todas las carencias que tenemos aquí que somos explotados que no tenemos seguro social que no tenemos una pensión de retiro que tenemos lesiones que tenemos una familia que mantener sin ninguna garantía entonces yo estuve 15 años luchando aquí en la Arena México y al día de hoy los señores me quieren dar 9 mil pesos por una vida aquí en la Arena México y yo creo que no es justo y en este momento estoy manifestándome con mis compañeros del Barzón aquí estamos en pie de lucha y después de las negociaciones por la tarde el Consejo Mundial de Lucha Libre en una negociación de Salvador Luterot segundo logró retirar los camiones que había colocado el Barzón y se informaba que sí se iba a dar la función del juicio final pero sin lugar a duda Tony Rivera todavía continúa con las disputas la siguiente semana todavía tiene una junta con el Consejo Mundial de Lucha Libre para ver a qué situación llega entonces sí se realizaba el juicio final el viernes por la noche gran entrada de verdad mucha gente fue a ver el espectáculo que ofreció el Consejo Mundial de Lucha Libre y en la segunda lucha aparecía el bando de TRT para enfrentarse al Brazo de Plata a Máximo y al Valiente al Hijo del Fantasma y al Valiente la primera caída era para los rudos buen combate el que se vivía en ese momento la mejor entrada del año que ha tenido el Consejo Mundial y se lanzaban con todo y después el Brazo de Plata con ese tope entre segunda y tercera huracarrana la sorpresa y la victoria que se llevaba el Hijo del Fantasma dentro de la segunda caída y todo quedaría definido en el tercer episodio y estupenda la coordinación de los rudos pero también los técnicos tienen una gran confianza que azotón tan tremendo sobre Super Porky llegan las tres palmadas con la espalda plana y así los rudos llevaban la victoria y vámonos con la primera semifinal de la guerra continua en donde los dos bandos estaban listos para entrar en el combate ahí fuego terminaba con el Hijo del Signo en la primera caída para el segundo episodio el vuelo del diamante con el mortal al frente dejando fuera a Pólvora y la doble rendición para emparejar las acciones en el tercer episodio Pólvora se lanzaba sobre el Hijo del Signo y aquí el diamante con su vuelo característico deja de fuera de combate al capitán Blue Panther y con eso se terminan sus aspiraciones avanza el bando del Negro Casas en el evento o en la segunda semifinal el bando de último guerrero contra el de Atlantis incluido Rey Escorpión Ángel de Plata también el Guerrero Maya que se lanzaba con todo llegaba hasta la primera fila así también Delta planchaba al último guerrero y la primera caída era para Atlantis Delta y el Guerrero Maya también se llevaban al Ángel de Oro para el segundo episodio el Guerrero Maya con el tope en reversa con ese Brain Buster dejaba fuera al Rey Escorpión y por el otro lado Delta sufriendo en contra del Ángel de Oro con ese mortal hacia atrás Rey Leti quebradora de los dos guerreros de la Atlántida llegaría de esta forma la Atlántida pero sorprendería al Rey Escorpión la descalificación y nuevamente se revive el enojo entre el Rey Escorpión y el último guerrero después de que les costó la victoria este viernes es la gran final de la guerra continúa Atlantis Delta y Guerrero Maya contra Negro Casas Diamante y el Hijo del Signo esta es la etapa de los relevos australianos este viernes a las 8.30 en la Arena México el Ángel de Oro no pudo ratificar la victoria que tuvo en el torneo de Forjando un ídolo en la lucha semifinal Strongman se veía en contra de Shins que Nakamura este tope de la máscara también Rush se lanzaba con todo pero se quitaba de manera inteligente Nakamura y eso abría la puerta para que los rudos se llevaran la primera caída si tremendo bombazo sobre Rush y así el tirante celebraba la victoria de sus muchachos ya en el siguiente episodio Rush se lanzaba con todo la sombra ponía quieto a Mephisto también planchaban al japonés y de esta manera Strongman empataba la batalla seguían las emociones ya en la tercera caída Rush se lanzaba después también en mortal hacia atrás la sombra y con esa quebradora en todo lo alto Mr. Niebla no iba a poderse quitar Strongman y todo quedaría abierto para la lucha estelar máscara contra máscara entre Averno y la máscara con ese tope se lanzaba pero con una charón en la cabeza habrían una herida en el cráneo a la máscara y se llevaba el primer episodio Averno en estas condiciones quedaba el hijo del brazo de oro así muy maltratado y en una situación complicada pero tenía que reaccionar de inmediato si no quería perder la máscara se lanza y por la espalda lo sorprende Averno lo manda hasta la primera fila y con este paquete lo tiene bien puesto con la espalda plana y así la lucha se empataba y todo se prolongaba hasta la última instancia máscara contra máscara llegaría con las alas diabólicas en una ocasión después para tratar de cerrar con la campana pero Averno después de que se la había quitado logra conquistar de buena forma y la victoria sería de la máscara después de dos alas diabólicas la rendición llegaría para este hombre escuchamos al ganador la máscara que deja sin incógnita Averno a uno de los más grandes a un luchador arriba del ring creo que me demostró su calidad luchística aunque la primera caída me sorprendió pero creo que tenía las ganas de triunfar tengo las ganas de seguir triunfando y seguirle demostrando al consejo mundial de lucha libre que estoy preparado para estos combates sea quien sea yo quiero como le dije este domino se quiero despuntar y ahora sí como dije este año quiero ir por los patos grandes ahí tengo una espinita clavada contra el último guerrero ojalá yo sé que la guerra va a continuar contra Averno los hijos de Averno no quitan el dedo ni adelante creo que a mí me esperan unas grandes batallas contra ellos y posteriormente me prepararé para ir sobre la última guerra por el campeonato mundial en mis planes no estaba Averno en mis planes había otra gente no había otra gente estaba Psicosis estaba Atlantis estaba Último Guerrero pero creo que así es el destino ahora sí que aquí ahora sí que los piques salen de la nada y como no responde él pensaba que le tenía miedo que me iba a colgar de su forma y creo que le reconozco su calidad de luchador pero arriba del ring siempre los golpes de suerte me tocó salir con el golpe de suerte ni modo y para la próxima así que la revancha aquí está para servirlo siento un nudo en la garganta no estaban dos presentes dos de mis pilares que es mi abuelo y mi tío Arón qué bonito sería que la familia estuviera reunida gozando de este fruto pero creo que ellos están aquí desde la arena celestial nos vienen a visitar y se lo dijo a toda mi familia en especial y a todo el público de la arena lo más difícil es mi rival fue mi rival mi rival creo que me estaba mermando con sus castigos pero ahora sí que tengo las ganas de seguir tolfando tengo esa sangre me está hierviendo quiero salir adelante quiero demostrarle la calidad luchística y ahora sí como en el centro del ring como le gané quiero hacerlo así ahora sí que seguir en el bando técnico sentí la rendición lo bueno que alcancé agarrar las cuerdas pero creo que ya varios de los rudos de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre ya me tienen dedicada a mi llave ya me han estudiado bastante pero creo que hay que buscar otro estilo de llaves y hay que ir acoplando otras llaves para este año seguirme preparando me abrió la cabeza el doctor me decía que aquí en la arena de México no se puede continuar en la lucha cuando hay sangre la quería parar la lucha pero creo que estaba en juego mi carrera está en juego mi carrera a mí no me importó no quedar ahora sí que moribundo arriba del ring ni modo si me tocaba las de perder pero yo quería seguir hasta donde más aguantara el cuerpo bueno ahora resulta que las rivalidades salen de manera rápida y también no se permite ya la sangre en la arena México y este es el rostro de Averno que dice dijo su nombre Renato Ruiz Cortés 34 años de edad él obviamente es hijo de Rodolfo Ruiz eso ya mucha gente lo sabía pero este es el rostro esta es la identidad que se conoció la noche del viernes en la arena México durante el juicio final y bueno él sigue en pie de guerra se presentó el domingo en la batalla estelar aquí las imágenes y se iba con todo sobre la máscara reavivando este enfrentamiento ya sin su tapa y se iba con todo sobre este gladiador con una falta terminaría el pasado domingo la contienda escuchamos las palabras de Renato Ruiz quien se ocultaba tras la capucha de Averno bueno siempre se ha dicho que Averno no era una máscara es que en la puerta y para muestra un botón máscara una noche de suerte no lo dice todo en tu carrera recuerda que lo que hiciste es firmar tendencia pero en contacto de máscaras porque de hoy en adelante yo te arrastraré hasta que te retires luchador luchador siempre lo he sido pero máscara desafortunadamente buscaste al peor enemigo al peor rival al peor porque eso es lo único que te va a hacer sentir el peor luchador de toda la etapa de la lucha libre de toda la época si los brazos tuvieron leyenda yo voy a cortar la tuya yo creo que él va a ser el de la corta carrera de los Alvarado todos hicieron una historia desgraciadamente tu historia va a ser así de pequeña máscara prepárate la